La Maza Pesada Poyana La Maza Pesada 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 La Maza Pesada 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 La Maza 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 Pesada 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 La Maza Pesada 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 Por esa calle abajo va mi comadre Por esa calle abajo va mi comadre Con mi comadre a otro vale quedarte Por esa calle abajo va mi comadre Saraña de mi Con mi comadre a otro vale quedarte Por esa calle abajo va mi comadre Por esa calle abajo va mi comadre Cuando el compadre chupa muestra la hilacha Cuando el compadre chupa muestra la hilacha Se le pone la cara como distancia Cuando el compadre chupa muestra la hilacha La comadre a otro vale quedarte La comadre a otro vale quedarte La comadre a otro vale quedarte